El hartazgo generalizado que tiene no nada más Pedro Hernández McDonald, sino muchísimos ciudadanos de los partidos políticos. Y a los ciudadanos no nos sentimos representados por los partidos políticos, debido a que a la hora que se les ha dado la confianza para los muchísimos puestos de elección popular, a la hora de alzar las manos para lastimarnos, los hacen sin miramientos, a la hora de refrendar el apoyo que tienen hacia los ciudadanos, simple y sencillamente no los hay. No me afilié a ningún partido político, siempre participé de manera ciudadana. Es más, a mí la invitación me la hace directamente el que ahora es presidente municipal, pero con la condición de que me dejara trabajar en beneficio de los ciudadanos. Creo que los resultados ahí están. Se construyeron dos módulos nuevos que están funcionando a la perfección, totalmente equipados. Dos más que están por entregarse, que fueron proyectos de su servidor. Las brigadas que se hicieron, que eran 14 brigadas que se hacían al mes, ahorita se han hecho tres o cuatro brigadas en cinco o seis meses. Y eso habla prácticamente del trabajo y del verdadero compromiso que tenemos. Totalmente nefasta una administración en donde se ha caracterizado la pérdida de sensibilidad. A finales del otro año hubo una cacería prácticamente tremenda de los micro, de los pequeños empresarios, por poner una lona, por poner un anuncio luminoso, te estaban cobrando 50, 70 mil pesos. Para poder sacar los permisos tenías que tener 23, 24 trámites realizados, protección civil, pagos de verdad. Tú decías, oye, pero te voy a pagar 7, 8 mil pesos por todo este tipo de situación y yo no tengo ese capital. Mira, yo creo que sí se pueden hacer las cosas y se tienen que dar los cimientos para poder construir algo nuevo. Creo que la mala relación también que hay con el gobierno estatal, la falta también de pedir lo justo hacia lo que se merece carne, lo vemos claramente, y te voy a dar un ejemplo, del puente, de la unidad, se recaudan cerca de 164 millones de pesos al año. ¿Cuánto se regresa a Ciudad del Carmen? Ni un solo peso. Pero yo creo que llegando personas con una calidad moral incuestionable, yo creo que se pueden hacer muy bien las cosas y todavía Carmen puede tener un nuevo orden. Yo me dedico a la odontología, a muchos me dijeron que, ahorita que fue servidor público, ya tiene creo que 6 meses que dejé de serlo, me decían que yo vivía de eso durante 25 años, he atendido a miles de pacientes de sleep y esa es realmente la forma en que he mantenido a mi familia. El hecho de que se haya bajado, en este caso, el ingeniero Rosiñol, demuestra realmente que el Partido Acción Nacional, así como todos los demás partidos, están sufriendo un desgaste y una desbandada tremenda, pero por una sola razón, porque ya no hay credibilidad hacia los mismos participantes, porque son los mismos. Mira, yo veo una contienda electoral muy difícil para todos los partidos políticos y hasta cierto punto relativamente un poco descansada más para los ciudadanos. Los partidos políticos, si tú te das cuenta, desdeñan a los ciudadanos, a todos los que quieren participar. He conocido en partidos políticos a muchos amigos que tienen 5, 10, 15, 20 años de militancia y que piden una sola oportunidad de ser candidato, de conformar en la parte de la planilla y simple y sencillamente no los toman en cuenta y ponen a los cuates, a los mismos de siempre. Sí, mira, este, precisamente, gracias a la invitación de tu programa, aquí muestro, entre las cámaras, prácticamente lo que nos dio el IEC ayer a las 5 de la tarde, en donde nosotros cumplimos la fase de las firmas, en donde prácticamente de manera virtual ya somos candidatos independientes. La primera diferencia, Slip, va a ser de que no el proyecto nada más sea de Pedro Hernández McDonald, sino con quienes llegas también. Porque si yo voy a mostrar un equipo de hombres y mujeres que van a estar a mi lado, por decirle regidores, que son hombres y mujeres que no han pertenecido a ningún partido político, que no tienen ningún señalamiento de corrupto, que son personas honorables, que son amas de casa, que son profesionistas, que muchas veces, muchos, el 90% de ellos no han participado en política, pero son personas bien intencionadas, a diferencia de los que va a saber llegar con los otros partidos políticos, que ya han sido regidores, que ya han sido directores, que ya han sido de ese tipo de personas que no quieren dejar el erario público. Te agradezco de verdad en este espacio que prácticamente no censuraste nada, prácticamente me dejaste ser yo, y yo creo que esto nutre bastante a la democracia en nuestro país y en nuestro querido Carmen, y yo creo que medios como estos son los que necesitamos en Carmen, en donde no haya ningún tipo de censura, como otros que hay, que realmente tienen una línea marcada hacia determinado color, y de verdad, enhorabuena y te deseo y te auguro muchos éxitos. Gracias.